Amén. El canal de YouTube Shalom132 y ahora nuestra radio Sinjatora. Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo con toda confianza, nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra del abacadosh. Y hágalo pronto porque los tiempos se están acortando. Vamos a tocar un tema muy profundo que es la reencarnación. Y como siempre en los temas, perdón, en los temas, doy una breve introducción de lo que es el tema a tratar, en este caso la reencarnación. Muchos dicen, la Biblia, así dicen ellos, la Biblia habla de reencarnación. Que se tiene otra vida después de esta vida. Pero es gente ignorante que no sabe lo que dice. Porque ciertamente la Tanakh dice que tenemos vida después de esta vida. Pero es la misma vida. En cuanto lo voy a ministrar ahora, en breve en nuestros próximos minutos. Entonces dicen, bueno, si la Biblia dice que se tiene otra vida después de esta, eso es reencarnación. No, habla la Biblia, la Tanakh, de resurrección. La Biblia no habla de reencarnación. La Biblia habla de resurrección. Entonces es la misma persona, se trata de la misma persona. Es volver a vivir, la resurrección, por así decirlo, es volver a vivir, no a otra persona, o no en el cuerpo de otra persona. Entonces hay una gran diferencia, Amado Sahin, Ayod, entre resurrección y reencarnación. Entonces, repito, la resurrección es la misma persona, es volver a vivir, el eterno Yahweh nos resucitará de entre los muertos. Ahora, aún así, con esta explicación, mucha gente dice, neciamente, preguntan. Pero no dicen ustedes que tendrán otro cuerpo. Entonces tenemos que estar bien preparados para poder dar una explicación lo más certero posible. Y aún así, sin embargo, es el Oaxacodes quien hace su obra. Entonces, algunas personas entonces quedan tranquilas con la primera respuesta. De que la Biblia no habla de resurrección, de reencarnación, sino de resurrección, perdón. Pero ellos dicen, bueno, ustedes están afirmando que tendrán otro cuerpo. Pero tampoco es reencarnación. La respuesta es que es un cuerpo transformado a la perfección, quien es Yahshua HaMashiach. No es otro cuerpo para seguir pecando. No es otro cuerpo vivir en otro cuerpo para seguir sufriendo. Mucha atención a esto. Entonces, no se trata de tener otro cuerpo o habitar en otro cuerpo para seguir viviendo. Pero, no, ahora, ¿cuál es la definición de reencarnar o de reencarnación más bien? Bueno, la definición más correcta sería, así, volver a encarnar. Las personas que creen en la reencarnación, uno, están dudando de la Torah, de la palabra misma de Elohim. Elohim Yahweh dijo al pueblo de Israel, escoge entre la vida o la muerte. No dijo, escoge entre la vida y volver a reencarnar. No, no dijo eso. Escoge entre la vida o la muerte. Como número dos. El pensar en la reencarnación es, valga redundancia, pensar como si Elohim no fuera capaz de dictaminar algo sobre la vida de una persona. Entonces, se le pone a Elohim, para los que creen en la reencarnación, en primer lugar, decía yo, dudando totalmente de su palabra. Ahora, dos, y es así, dudar en la capacidad de Elohim, de lo que puede resolver en la vida de una persona. Entonces, es como si Elohim estuviera cruzado de brazos y no puede dictaminar nada sobre la vida de una persona. Pero eso no es así. Ahora, paso a un punto importante también. Elohim, Yahweh, sopla de su Ruajacodes una vez. Por persona, una vez por persona. No cada vez. Eso es muy importante, porque si no, entonces la reencarnación, si se creyera en la reencarnación, la gente reencarnada sería sin espíritu, sin el soplo del Altísimo. Y sin el soplo del Altísimo, tan simple. No se puede vivir. Entonces, Elohim, Yahweh, sopla de su Ruajacodes una vez por persona. No sopla de su Ruajacodes cada vez que va a reencarnar una persona. Si fuera así, que lógico, no es que el Eterno estuviera soplando de su Ruajacodes cada vez, sería como habitar el Ruaj en carne muerta. Esto es muy importante, porque solamente sopla una vez. Pero, vamos, para los que creen en la reencarnación, es creer que el Ruajacodes, el Ruajacodes, o que Yahweh, por mesur Ruajacodes, está soplando en carne muerta. Y eso es una abominación. Ahora, Elohim crea el alma y cuerpo en cuanto se une el espermatozoide y el óvulo. Repito, Elohim crea el alma y el cuerpo en cuanto se une el espermatozoide y el óvulo. Pero, independientemente si el alma ya está o no formada, pero es una vez, nada más, por persona, la que sopla Ruajacodes. Ahora, con esto que yo acabo de explicar como médico, una pregunta, ¿acaso la acción del Elohim se pone en duda? Y él, Elohim Todopoderoso, está obligado, por ejemplo, a volver a soplar de su Ruajacodes? Es decir, que las personas que creen en la reencarnación, es tan absurdo como si le ordenaran a Yahweh, quien es el Todopoderoso, vuelve a soplar de tu Ruajacodes. Entonces, es ahí cuando viene la polémica, dirían, no, pero es que no estamos hablando de que va a ser otra persona, si no es la misma persona. Sí, pero el cuerpo necesita el soplo del Ruajacodes para moverse, para todo. No sé si estoy quedando claro. Entonces, se pondría en duda que Elohim Yahweh, o como ordenarle eso, como si estuviera obligado a volver a soplar de su Ruajacodes, cada vez que se encarna el alma en el cuerpo de otra persona. Repito esto, porque si no, entonces es aceptar que Yahweh, el Todopoderoso, está soplando de su Ruajacodes en carne muerta. Esto, quiero que lo revisen después en el video y en el audio, siquiera unas 10 veces, para que se le entienda mejor. Es un poquito complicado, pero si le entendemos ya, se nos va a hacer muy fácil todo el tema. Ahora, las personas que creen en la reencarnación, y ahorita vamos a ver qué grupos creen en la reencarnación, es tanto como aceptar en cierta forma la teoría de la evolución. Y, bueno, alguien puede decir, Doctor Palacios, no sea usted absurdo, o Roe Palacios, no sea usted absurdo, no estamos hablando de teoría de la evolución. Pero si se cree en la reencarnación, si lo vemos desde un punto de vista muy objetivo, con una óptica muy, muy buena, es tanto como aceptar la teoría de la evolución, porque, según la teoría de la evolución, los cuerpos, tanto del hombre, o de la mujer, o de animalitos, fueron perfeccionándose. Entonces, la reencarnación cree en la perfección, es la transmigración de espíritus, y ahorita en breve lo voy a explicar, y cree que hay una superación. Por eso dije claramente, que es como aceptar en cierta forma la teoría de la evolución. Ahora, todo tiene que tener un origen. ¿Cuáles son los orígenes de la reencarnación? El hinduismo y el karma. Que a veces el karma está dentro del hinduismo, pero muchas veces el hinduismo, y aparte el karma, según ellos. Entonces, ¿qué piensan ellos? Dicen, varias veces el alma toma otro cuerpo. Varias veces el alma toma otro cuerpo. Pero vuelvo a explicar, para que un cuerpo viva, necesita el soplo del Ruajacodes. Y yo expliqué, que solamente el Ruajacodes sopla una sola vez, por persona. No cada vez. Va quedando más claro ahora. Entonces, ellos dicen, bueno, varias veces el alma toma otro cuerpo. Y ellos dicen, según va muriendo. Ahora, ¿qué es lo que ellos explican, para aceptar esta teoría de la reencarnación? ¿Qué es lo que ellos explican? Bueno, ellos dicen, bueno, se trata de alcanzar un estado de conciencia más alto. Ahora vamos a explicar el porqué en breve. Entonces, ellos dicen, bueno, se trata de alcanzar un estado de conciencia más alto. ¿Acaso no se tiene conciencia ya? ¿Ya? Ahora, hay un grupo de religiones, pero quiero abarcar ahorita nada más, citar el budismo y el taoísmo. Ellos creen en la reencarnación. De hecho, en el judaísmo, en el libro del Zohar, se habla claramente de la transmigración de espíritus, en la Kabbalah. Entonces, en el Zohar, en el capítulo 2.99, en el, en el, digamos, en la parte B, se habla claramente de la transmigración de espíritus. Y dice ahí claramente, en el libro del Zohar, todas las almas están sujetas a la transmigración. Ellos no dicen algunas almas. Pero, si aunque dijera algunas almas, no, tampoco. Eso es error total. Eso es Kabbalah. Entonces, en el libro del Zohar dice, todas las almas están sujetas a la transmigración. Vamos a ver que esto es totalmente en contra de la Torah, de nuestro Elohim Yahweh. Y vimos claramente, que en el libro de Shemot, en este Shabbat pasado, Yahshua explica, bendito es su nombre, que en la zarza, se recibió la lección, de la resurrección de los muertos. Entonces, si se cree en el libro del Zohar, 2.99, ve, de que todas las almas están sujetas a la transmigración, es darle un tache a la Torah, y echar la Torah a la basura, y eso es un pecado abominable. Ahora, hay un grupo, los gnósticos, por ejemplo, ellos creen en esto, ellos creen en la reencarnación, también los gnósticos, y ellos dicen, bueno, son personas, con vidas pasadas, y estas personas recuerdan lo que hicieron en la otra vida, en otra época, lógico, y en otro país, o sea, lo que hicieron en otro cuerpo, eso es lo que explican los gnósticos, cosa que está mal, dice, entonces, las personas que reencarnaron, recuerdan lo que hicieron en otro cuerpo, en otra época, en otro país, en otra ciudad, y esa misma idea, de hace muchos años, porque vamos a ver que esto es de hace muchísimos años, la nueva era, lo ha retomado ahora con más fuerza, en hospitales de gobierno, de todo el mundo, y México no es la excepción, se enseña el poder falso de los cristales, de los amuletos, estoy hablando de hospitales, lógico, donde se debería de atender a la gente, en la salud física, y por qué no en la mental, pero, pero se les enseña cuantas cosas, que no, no tienen razón de ser, con todo esto que yo les acabo de explicar, amados, aquí, creer en la reencarnación, es, creer en espiritismo, y vamos a llegar a ese punto, y lógico, en ocultismo, ahora, cuando uno ha tratado personas directamente, que, en la administración, o bien como médico, y dicen, bueno, es que yo viví en otra época, ahorita voy a llegar a eso, está uno ante personas que tienen, fuertes posesiones demoníacas, eso es muy importante recalcarlo, entonces, estas personas tienen, fuertes posesiones demoníacas, ahora, una posesión demoníaca, puede ser de un, un shed, un demonio, Yahshua Meshel, les reprenda, que, haga cierto daño, pero en el caso de la reencarnación, a la gente la vuelven loca, ahorita voy a llegar allá, entonces, dicen, bueno, yo fui, hombre, por ejemplo, tengo enfrente a una mujer, se le está ministrando con los familiares, yo fui, hombre, en otra época, o se le ministra a un hombre, yo fui mujer, en otra época, en otra vida, entonces, aquí ya estamos ante un problema, de espiritismo, de ocultismo, todo lo que es tinieblas, pero aparte, espíritus sodomitas, que invitan a la gente, a recordar, su vida pasada, o sea, de otra vida, pues, de reencarnación, o de encarnación, para volver a pecar, es decir, en pocas palabras, es un juego, de Satanás, Yahshua Meshel, le reprenda, y entonces, con eso tiene agarrada, a las personas, ahora, si ustedes me pidieran mi opinión, oiga, Roe, denos su opinión, o doctor Palacios, denos su opinión, sobre lo que es la reencarnación, yo lo definiría así, y voy a llegar también a ese punto, solo son delirios, y hay unos audios, que le titulé, delirios, y es, sería importante, amados Sajin, que lo recordaran, volviéndolos a escuchar, desde luego, ahora, los que creen en la reencarnación, dicen esto, al morir, una persona, algo, subsiste, algo, no, muere toda la persona, sino, algo subsiste, según la bendita Tanaj, completa, uno es llamado a juicio, el espíritu vuelve al Ojim, el alma es la que salva, o se pierde en el infierno, y el cuerpo vuelve a la tierra, tan sencillo como eso, es que es muy clara la Tanaj, pero, las personas que creen en la reencarnación, que al ratito voy a dar estadísticas, es muy grande en todo el mundo, o sea, son billones de personas, que creen en la reencarnación, muy pocas personas, creen en la resurrección, inclusive, por ejemplo, religiones, como por ejemplo, el catolicismo romano, tal cual, no enseña el catolicismo romano, yo no estoy aprobando el catolicismo romano, pero tal cual, no enseña la reencarnación, mas sin embargo, el 99% del mundo católico romano, en todo el mundo, creen la reencarnación, lógico, que es un juego, de Hasatán, decía yo, entre la idolatría, el culto a los muertos, etcétera, la invocación de espíritus, el espiritismo, etcétera, entonces, dicen los que, creen en la reencarnación, no todo muere, algo subsiste, una molécula, cual molécula, no explican un átomo, pero si dicen una molécula, y con una molécula, que subsista, puede reencarnar, en otra cosa, si una molécula, es que esto, esto es, es tan, tan delirante, pues, una molécula del alma, puede llegar, a otro cuerpo, y entonces, se instaura en otro cuerpo, y vuelve a ser un alma completa, no, eso es una aberración, ellos dicen, si eso, que subsiste, de una persona, pasa a otro cuerpo, la transmigración, de espíritus, esa acción, hace que, que se mejore, la persona, y que se suba, un peldaño, en lo espiritual, no nada más, el uso, el estado, de conciencia, sino el estado espiritual, que es muy diferente, porque, al estudiar, las, las doctrinas, que creen en la reencarnación, es muy diferente, el estado de conciencia, al estado espiritual, ahora, para los que tuvieron, la oportunidad de estudiar, todos los, lo que son las civilizaciones, por ejemplo, Sumeria, Egipcia, Persa, China, todo, todas esas civilizaciones, ya creían, en la reencarnación, desde antes, de nuestro Adón, Yahshua Mashiach, el budismo, por ejemplo, que es del siglo V, antes de Yahshua Mashiach, ahora, cuando una persona, en televisión, o en una conferencia, en un, en un auditorio, etcétera, o en el radio, etcétera, una persona cualquiera, habla de reencarnación, probablemente, la multitud, que lo escucha, le crea, o no le crea, pero cuando un, médico, psiquiatra, habla de la reencarnación, toma otro perfil eso, porque la gente dice, bueno, este es especialista, este es médico, es psiquiatra, y entonces, si lo está diciendo, un médico, psiquiatra, no suena tan, tan, disparatado esto, probablemente sea verdad, dice la mayoría de la gente, lógico, nosotros no creemos, en la reencarnación, entonces, el doctor, Ian Stevenson, en la universidad, de Virginia, él es, médico, psiquiatra, y, parapsicólogo, no psicólogo, parapsicólogo, la parapsicología, habla de todo lo que es, valga la redundancia, algún día vamos a platicar, de eso es muy interesante, para que veamos, por qué este mundo, está así de loco, entonces, este doctor Stevenson, estudió a un niño, que decía, recordar una vida pasada, en, todos los aspectos, de la vida, valga la redundancia, es decir, en los más mínimos detalles, recordaba a este niño, la vida pasada, que había tenido, entonces, cuando este doctor Stevenson, empezó a lanzar, todas estas conferencias, a nivel mundial, esto ya tiene un par de años, que pasó, que el mundo, se estremeció, en cuanto a los Estados Unidos, de la Norteamérica, empezó, bueno, si es que lo está diciendo, un psiquiatra, entonces, es real, porque ellos tienen conocimiento, decían, ahora, ¿qué mencionaba este niño, o qué mencionan las personas, a las cuales, el Eterno me ha permitido ministrar, como roe, o como médico, ellos, narran cosas, vividas, es decir, que aunque no lo han vivido, como tal, en esta vida, según ellos, lo han vivido, en otra vida, valga la redundancia, entonces, cosas muy vividas, se puede definir, entonces, ellos definen, bueno, son entidades, fíjense los términos que utilizan, son entidades, coexistentes, no identificadas, este término, para los que nos dedicamos a estudiar, Torah, y otros temas, como este, de la reencarnación, que es importante, para que veamos, que la Torah, es la única, verdad, bendito, es el Abacadosh, entonces, dicen ellos, son entidades, o sea, alguien que reencarnó, tiene una entidad, coexistente, o sea, parte de esa molécula, o esa alma, subsistió, no está identificada, pero sabemos que está reencarnado, dicen ellos, ahora, vamos por favor, a abrir nuestra Tanaj, en Hebreos, y llegaremos ya, al punto de esa carta, cuando la leamos, o la estudiamos, en Hebreos, en el capítulo 9, y en el verso 27, vamos para allá, amados, después voy a dar, más citas de la Tanaj, vamos a empezar, con esta cita, Hebreos 9, 27, me espero, cuando lo tengan, me dicen un homen, dice así, de la manera, que está establecido, para los hombres, que mueran, una sola vez, subraya, y después de esto, el juicio, ahora, a pesar de esta cita, de la Tanaj, de la Biblia, de la Tanaj, las personas, que creen en la reencarnación, dicen, bueno, sí, efectivamente, está bien, morirá una sola vez, pero, antes de morir, definitivamente, tiene que seguir, reencarnando, tiene que reencarnar, para subir a un estado superior, pero, la mayoría, de las personas, que tienen la doctrina, de la reencarnación, no creen, en la muerte, total, porque yo decía, que algo subsiste, según ellos, entonces, aunque parte, de un grupo, acepta este verso, de la Tanaj, como verdad, que es verdad, pero, lo interpretan, a su manera, dice, bueno, es que la muerte, vendrá, ya cuando logre, su perfección, total, y entonces, vaya con Dios, pero, ¿con cuál Dios? Con el único verdadero, ¿cuál? Y no saben responder, porque no lo conocen, ahora, ellos piensan, los que creen en la reencarnación, que su alma, recicla, entonces, todos estos términos, están siendo grabados, y filmados, para que ustedes, después lo puedan revisar, entonces, recicla, 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 bueno, los casos clínicos, que a mí, me ha tocado, atender personalmente, dicen cosas, decía yo hace un momento, vividas, y a veces, concuerdan, con algunas cosas, que tuvieron de niños, pero, hay ahí mucho de adivinación, o, bien, que estén, que están, generalmente, poseídos por demonios, y los demonios, le están dictando, la vida de otra persona, y les hacen creer, que son ellos, entonces, recuerdos de personas, por ejemplo, desde hace 50 años, pero si todavía no existías, hace 50 años, ¿cómo es que te acuerdas? tú no vivías, sí, pero yo vivía, en el cuerpo de otra persona, recuerdos de 100 años, hacia atrás, recuerdos de 150, 200 años atrás, o más, entonces, las personas, están totalmente confundidas, ahora, de una estadística, perdóneme, bueno, siempre me gusta sacar estadísticas, en todo, y entonces, de un grupo, bastante grande, de personas, que creen en la reencarnación, lo que yo he encontrado, como un patrón, o sea, como algo que se, se observa siempre, es, número uno, que generalmente, su hogar, es disfuncional, un hogar disfuncional, es cuando el papá y la mamá, están divorciados, o cuando el papá y la mamá, aunque sigan juntos, no se llevan bien, el papá es alcohólico, o drogadicto, golpea a la mamá, o inclusive, la mamá es alcohólica, y drogadicta, o sea, hogares disfuncionales, y lógico, esa disfunción, no solamente, es en lo, en el aspecto de, de la educación, y llevarse así, o, bien, o mal, o más bien mal, sino, en la disfunción, de que vienen, por herencia, por así decirlo, consultando la ouija, leyendo cartas, estudiando los horóscopos, todo lo que es adivinación, espíritus de brujería, en los audios de liberación, uno y dos, menciono en el audio, en el audio dos, Abakadosh, Yahweh, en el nombre bendito, de Yahshua Mashiach, yo me arrepiento, y renuncio, por todos los pecados, que yo cometí, y, en los cuales le di, a los espíritus de brujería, de entrar en mi vida, y entre ellos, entonces empieza ahí la lista, si ustedes la revisan, todo lo que tiene que ver, con adivinación, porque este tipo de Shadim, son bastante fuertes en eso, bueno, ahora, hogares disfuncionales, yo decía, algo que se ve siempre, como patrón, hogares disfuncionales, en economía, en drogas, en alcohol, como expliqué, y el número dos, frustraciones, de la misma persona, es decir, la persona, que cree en la reencarnación, querramos, aceptar o no, y yo lo digo, con autoridad, que el eterno da, a sus siervos, benditos, el abacados, y como médico, o sea, al estar, atendiendo personas, que creen en la reencarnación, y que tienen ya, manifestaciones demoníacas, entonces, ellos han tenido, una vida frustrada, la misma persona, está frustrada, eso me da a entender, a mí claramente, como número tres, ellos creen, en la reencarnación, por lo tanto, por cosas, que nunca, lograron, o sea, cosas, que nunca han logrado, y que piensan, en la vida siguiente, lo van a lograr, por ejemplo, el matrimonio, no se han casado, llegan a cierta edad, y entonces piensan, bueno, voy a reencarnar, y seguramente, en la siguiente vida, me he de casar, o no pude hacer, el suficiente dinero, y o tener un carro, bueno, una buena casa, seguramente, en la otra vida, lo voy a tener, entonces, esto está hablando, de una depresión, así tal cual, o escondida, pues, pero, es una depresión, entonces, son frustraciones, de la misma persona, cosas que no, que no ha logrado, o que nunca logró, o que nunca va a lograr, ahora, he atendido gente, por ejemplo, al estarle, ministrando, que de repente, es tomada por el shed, por un demonio, y entonces, empiezan, a hablar, así, yo soy el espíritu de, yo soy el espíritu de, cualquier nombre que se, se te venga a la mente, amado, amada Jod, y mencionan el nombre de, una persona que vivió, hace 100 años, o 150 años, y, y estoy en este cuerpo ahora, porque quiero lograr, lo que no logré, en esa época, me, 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 me turbaron mi vida, tuve obstáculos, en mi vida, o la gente, no me quiso, entonces, estamos hablando de frustración, amados, ajín, esto es así, tal cual, entonces, bueno, me ha tocado estar, no son experiencias, muy gratas, verdad, pero, pero eso, todo el eterno bendito, es un hombre, nos permite ver, y soy el espíritu, de la bruja, fulana de tal, los demonios, son mentirosos, recuerda que, Satan es el padre de la mentira, ahí, no, no es el tema, de liberación, pues, pero lo importante es, check it, cállate, ahora, fíjense muy bien, lo que les voy a mencionar, amados, ajín, qué experiencia, podemos decir, entonces, se va recabando, con todo esto, de ver estos casos, realmente son, médiums, involuntarios, fíjense lo que acabo de decir, porque ya estudiamos, algo de lo que es, un adivino, un agorero, etc, etc, entonces, son medios involuntarios, cómo es eso, a ver, un medio involuntario, es aquel que dice, bueno, yo voy a estar, invocando el espíritu, de este, para que, se me meta a mí, y entonces, ustedes podrán, oír la voz de su abuelo, y les va a dar indicaciones, que ya están en el otro mundo, ese es un medio involuntario, es una posesión demoníaca, voluntaria, pero en el caso, de las personas, que creen en la reencarnación, y que tienen ya una, o sea, tienen posesión demoníaca, eso que ni qué, se quiere aceptar o no, yo estoy hablando la verdad, no es a la fuerza, es con pruebas, y con la bendita tanada, en primer lugar, entonces, se vuelven medios involuntarios, porque si está uno hablando, con la persona, con una persona normal, que le pasa, don fulano, fíjese usted que me duele, acá doctor, lo vengo a ver, y de repente, a veces hablar con otra voz, dice, soy el espíritu, y estoy habitando ahora, en este cuerpo, es una posesión demoníaca, lógico, y se volvió un medio involuntario, él no buscaba, eso, pero lo encontró, y a eso jamás ya dice, el que busca, encuentra, si buscamos el bajacodes, lo obtendremos, pero si se busca el mal, se encuentra también, entonces, él no buscó ser un medio involuntario, pero está siendo un medio, para que un demonio, hable a través de él, es involuntario, empezó, a creer en la reencarnación, eso lo heredó, de sus abuelos, le dijeron que, que la reencarnación existe, y que no es mentira, que no crea, otra cosa, etcétera, entonces, desde niños, se educan en eso, pero recuerden, hogares disfuncionales, y gente frustrada, ahora, ¿qué es lo que sugiere, a estas personas, entonces, él cree en la reencarnación? Se meten a estudiar, otras cosas, empiezan a comprar libros, etcétera, ahora con el uso del internet, y tanta basura, que hay, desgraciadamente, dentro de, entonces, empiezan a conocer, lo oculto, se empiezan a, a meter en esoterismo, y eso me consta, y entonces, la persona ya es atrapada, totalmente, por Hasatán, ahora, las personas, que solamente creen, en la reencarnación, pero lo que no estudian, otra cosa, sino, bueno, piensan en la reencarnación, creen en la reencarnación, si buscar más allá, pero las personas, que se ponen a estudiar, lo que yo decía, se que buscan lo oculto, el esoterismo, que de todas maneras, una u otra, está mal, entonces, ellos siempre van a estar citando, el karma, ellos dicen, es una fuerza, para la existencia, nosotros creemos, en el Bajacotis, de Yahshua Mashiach, no en el karma, entonces, ellos dicen, es una fuerza, que se necesita, para la existencia, o la fuerza, que es producida, por los actos, de las personas, entonces, esto va más allá, entonces, bueno, la persona, hace una obra buena, eso irradia, cierta bondad, y es, basada a los demás, etcétera, entonces, eso es el karma, no solamente la fuerza, para la existencia, sino, si se hacen buenas obras, o buenas obras, entonces, casi parecido, a un aura, pero, en lo espiritual, ellos dicen así, entonces, recordemos, amados Sahin, que el espiritismo, juega, un papel importante, en esto, mucho, mucho, muy importante, ellos dicen, los que creen, en la recarnación, dicen, una sola vida, no alcanza, para efectuar, todo lo que se tiene, que hacer, ese es su lema, de ellos, una sola vida, no alcanza, para efectuar, todo lo que se tiene, que hacer, ahora, yo estoy dando, en este momento, en esta hora, en este día, en este país, en esta ciudad, una administración, de que la reencarnación, es mentira, pero estoy seguro, que en esta misma hora, en este país, y en otros países, etcétera, etcétera, está habiendo, miles, de miles, de miles, de miles, de conferencias, sobre el ocultismo, sobre el soterismo, sobre el karma, sobre la reencarnación, sobre todo esto, sobre Kabbalah, ellos dicen, el karma, es la ley, de causa, efecto, la Torah dice, lo que siembra el hombre, eso cosecha, entonces, en pocas palabras, es, 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 es una, es, todo es negativo, pues, ellos se meten, en lo desconocido, y a veces, algunos, quieren salir, y se van contactando, por teléfono, o me buscan, de una manera, en el consultorio, como médico, pues, se meten, en lo desconocido, ellos, ellos, ya no saben, cómo salir, y buscan a alguien, que les ayude, a salir de eso, o, no quieren salir, de eso, se vuelven, a la profundidad, compran, más libros, van a ver, más brujos, etcétera, más vudús, y demás, y entonces, como se meten, a profundidad, se pierden, empiezan, cometiendo, actos, involuntarios, porque ya realmente, son zombies, es una posesión, no es, un espíritu, habitando, otra vez, o el alma, en otro cuerpo, sino es un espíritu, demoniaco, que le está dictando, muchas cosas a la mente, entonces, decía yo, empiezan a hacer, cosas involuntarias, y eso se ve mucho, en medicina, entonces, es importante, al menos para mí, que sigo activo, en la medicina, bueno, cuando alguien llega, me dice, está cometiendo, un acto involuntario, doctor, ¿cómo? a ver, explícame, le digo al paciente, si alguien, me mandó, a hacer esto, y estoy seguro, que es, mi otro yo, y entonces, se vuelve, una madeja de estambre, que nadie puede desenradar, solamente el eterno, entonces, esos actos involuntarios, son posesiones demoníacas, y llevan a matar, a mucha gente, eso es lo que estamos viendo ahora, ahora, le cabel, es un verbo hebreo, que significa recibir, y entonces, no está, no está mal decir, voy a recibir bendición, le cabel brajá, o voy a recibir dinero, le cabel quesef, el verbo no es lo malo, sino el contexto, que se le da a ello, cabelá, recibir, o cabelá, o cabelá, pero, vuelvo a repetir, la tanaj, tiene miles de años, el soar, es del siglo cuarto, entonces, y el, la tanaj, es inspiración divina, y el soar, es palabra de hombre, ahora, voy a hablar generalidades, para que podamos entender, un poquito mejor, la reencarnación, yo he ministrado, que en psicología, o en psiquiatría, decimos, bueno, psicosis, es una despersonalización, y la neurosis, es el resultado, de conflictos no resueltos, que es realmente una persona, o que tiene una persona, que problema tiene una persona, que cree en la reencarnación, pero que se ha metido a profundidad, no es el clásico, católico, romano, que cree en la reencarnación, porque su abuela, o su abuelo, se lo contaron, si no es alguien, que se ha metido, a estudiar lo oculto, que inclusive, va hasta la India, a recibir, allá con los vudús, lecciones de reencarnación, y demás, esas personas, tienen, ya una psicosis, y es una despersonalización, yo sé que para los que, creen en la reencarnación, esto va a sonar a locura, pero es viceversa, es al revés, ellos, piensan que vivieron, en otra época, de hecho, en psiquiatría, la mayoría de las personas, que tienen una psicosis, creen que vivieron, en otra época, en otro país, y en el cuerpo, de otra persona, no en estadísticas, leídas por libros, que también lo he leído, sino en cosas, que veo yo directamente, con la gente, entonces ellos, explican, bueno es como si fuera, un desprendimiento del alma, de hecho, todos aquellos, que dicen, bueno, yo morí, y me despegué, y vi mi propio cuerpo, en la sala de operaciones, porque tuve un sangrado, pero yo mismo vi mi cuerpo, todo eso ahorita, voy a tratar de explicarlo, es un poquito confuso, pero, o que vi un túnel, y la luz, etcétera, no, todo eso no existe, todo eso, es que el enemigo, engaña de mil maneras, el enemigo les hace ver, que vieron su cuerpo, pero no, no puede haber un desprendimiento, del alma como tal, ni del espíritu, porque entonces, la persona muere de inmediato, ahora, atención, pongan mucha atención, lo que voy a explicar, en la actualidad, la mayoría de la gente, en el mundo, se está medicando, con un psiquiatra, o con un médico, etcétera, general, o etcétera, se está medicando, entonces, la mayoría de los medicamentos, que son empleados, por ejemplo, para la esquizofrenia, de por sí, ya trae el paciente, un problema, como una psicosis, entonces, ese tipo de medicamentos, provocan lo que son, sueños vividos, que parece ser, que eso no lo expliqué, cuando expliqué de los sueños, pero, los sueños vividos, es eso, se siente tal, dicen ellos, el haber vivido, una acción, entonces, no es, por ejemplo, una persona, que no tome ningún medicamento, y que tenga un sueño, que dice, fue tan real, Roe, o doctor, fue tan real, lo que yo soñé, y no está tomando, ningún medicamento de esos, ese tipo de sueños, son normales, pero yo me estoy refiriendo, a los pacientes, que están tomando, cierto tipo de medicamentos, por ejemplo, para la depresión, o, para la esquizofrenia, etcétera, que causan sueños vividos, entonces, la mayoría de la gente, está siendo reforzada, a creer más, en la reencarnación, ahora con toda esta, multitud de medicamentos, que está tomando, valga la redundancia, multitud de gente, en el mundo, de por sí, creían en la reencarnación, y ahora, que están siendo medicados, porque tienen un problema, de depresión, o, de plano, una psicosis, entonces, ellos tienen sueños, vividos, y el enemigo, es tan hábil, y entonces, dicen, no, ahora creo, más en la reencarnación, dicen ellos, la mayoría de medicamentos, de estos, no, no se, no, muchas veces, en los libros, no se narran muchas cosas de estas, pero, ahora están siendo, o un poquito más éticos, o un poquito más descarados, porque dicen, reacciones secundarias, sueños vividos, la acaticia, por ejemplo, la acaticia, es una incapacidad, para mantenerse quieto, y eso es una reacción secundaria, de este tipo de medicamentos, no menciono nombres, menos comerciales, pero es una intranquilidad, y entonces, el paciente, por lo tanto, tiene que estar en un movimiento constante, todo el tiempo, se tiene que estar moviendo, y esa es una necesidad, de estarse moviendo, producida por un medicamento, neuroléptico, que le fue dado, como un antipsicótico, para una, vale la redundancia, a una psicosis, entonces, vamos, no es el hecho de platicarles, sobre los medicamentos, pero, estos tipos de reacciones secundarias, de estos medicamentos, están aumentando más, la creencia de la reencarnación, por ejemplo, los antidepresivos, ya lo he ministrado, en otros audios, crean reacciones secundarias, como ansiedad, como insomnio, temblor, en todo el cuerpo, sudoración, se llama sudación, o hiperhidrosis, mucha sudoración, en el cuerpo, taquicardias, muchas taquicardias, digamos, latidos, más rápidos del corazón, mareos, y la mayoría, de medicamentos, para la depresión, ya lo he ministrado, causan, ideas suicidas, fíjense, se le está tratando, a un paciente, por así decirlo, con medicamento, antidepresivo, pero le va a causar, una idea suicida, ahora, esto es grave, ¿por qué lo estoy mencionando? Ya lo he mencionado, valga la redundancia, en otros audios, pero ¿por qué lo estoy mencionando ahora? Porque el crear una idea suicida, en una persona, que crea en la reencarnación, no es ningún problema, él sabe que, se puede cortar las venas, entre comillas, ¿verdad? Y que entonces, se corta las venas, se desangra, pero que él no va a morir, que su alma va a pasar, a otra persona, ¿se dan cuenta? Esto es una trampa, del sistema global también, entonces, se acentúan mucho, los pensamientos suicidas, para una persona, entonces, no es el problema, suicidarse, porque es un escape, ellos dicen eso, no me voy a morir, no me voy a ir al infierno, ellos no creen en la Tanaj, lógico, voy a pasar a otra persona, y será una vida mejor, para ellos, no es ningún problema, pero es un problema, muy grave, ahora, ¿qué son los sueños vividos? ¿qué son en sí, los sueños vividos? porque, ellos dicen, bueno, tuve un sueño tan real, y eso lo podemos tener cualquiera, y no tomamos medicamentos, de ese tipo, pero, pero es, de lo que han hecho, y de lo que no han hecho, esos son los sueños vividos, de las metas logradas, y de las metas no logradas, son los sueños vividos, va lo peor ahí, es una persona, que está dormida, y está consciente, que está soñando, esos son los sueños vividos, entonces, billones, de antipsicóticos, y antidepresivos, se venden en todo el mundo, y entonces, repito, la persona está dormida, pero está consciente, consciente, de que está soñando, y que puede, controlar el sueño, ahora, repito, hay personas, que no están tomando, ningún tipo de medicamentos, de estos, y puede ser, que se presente, una situación parecida, pero estoy hablando, específicamente, de que, el sistema global, lo que está tratando de hacer, es que más gente, tenga ideas suicidas, para que se entienda claro, es que más gente, tenga sueños vividos, tenga experiencias, paranormales, y entonces, le creen al doctor Stevenson, y dice, no, si, si la reencarnación, si existe, ahora, este tipo de sueño vivido, se da cuando, generalmente, se da cuando la persona, se empieza a dormir, o antes de despertar, y no voy a decir, nombres comerciales, pero por ejemplo, algunos medicamentos, que son para dormir, supuestamente, naturales, provocan, este tipo, de sueños vividos, entonces, no hay como, lo que el eterno, creó, para descansar, o algo, entre los mismos, medicamentos, hay medicamentos, más nobles, lógico, pero es parte, de este sistema, global, amados, lo que se está exponiendo, aquí, es la realidad, y esto, es muy delicado, pero se mueven, billones de dólares, con esto, paso a otro punto, para seguir ampliando, más el tema, de la reencarnación, la teosofía, la teosofía, juega aquí, un papel importante, en la creencia, de la reencarnación, hubo un, escritor, que se llamó, L. Frank Baum, él fue el autor, de El Mago de Oz, tal vez para ustedes, la mayoría de ustedes, no recuerden, lo que fue la película, del Mago de Oz, es una, película, americana, popularísima, en los años 30, creó un revuelo, y más en los 40, cuentas, entonces, este Frank Baum, fue miembro, de la sociedad, teosófica, recuerden, teosofía, teosófica, la sociedad teosófica, entonces, la sociedad teosófica, donde, pertenecía a este hombre, el, el autor, de El Mago de Oz, esa, esa sociedad, está, totalmente dedicada, a la investigación, oculta, todo lo que es el ocultismo, esa es la teosofía, ahora, ¿qué es la teosofía? La teosofía, extrae, las enseñanzas, de todas, las religiones, a fin de poner, digamos, o de formar, una doctrina universal, ¿a qué te suena eso? Es que esto es viejísimo, esa es la teosofía, entonces, la teosofía dice, bueno, tomamos de esta religión, de esta religión, de esta religión, inclusive del judaísmo, y entonces, hacemos, una, formamos una doctrina universal, y, mucha atención, que no haya distinción, de sexo, ni de raza, ni de credo, ¿por qué crees, que se están uniendo a orar? Porque son teosóficos, aparte de mazones, entonces, el simple hecho, de no hacer distinción, de sexo, raza y credo, el eterno, claramente dice, que el pecado, que la homosexualidad, y hay dos audios, en la página, Gozo y Paz, es pecado, entonces, estos teosóficos, investigan, lo oculto, se meten en profundidad, a estudiar, ahora, todo esto, está basado, en una doctrina, la doctrina de Elena, se escribe, Blavatsky, realmente, por decirlo así, una verdadera bruja, Blavatsky, entonces, el Ebraun, o Frank, sí, Frank Baum, más bien, él tomó, todas las enseñanzas, de Blavatsky, y, y, y dijo, sí, ella tiene razón, ahora, yo les invito, a que no, investiguen, nada de esto, créanme, lo que es más sano, para ustedes, o sea, no, 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 no lo hagan, ustedes dirán, bueno, Roe, usted, bueno, a mí me tocó estudiar, el Eterno permitió esas cosas, después, empecé a ver muchos enfermos, y más enfermos, y más enfermos, y después el Eterno me habla como Roe, bendito es su nombre, entonces, pero, pero ustedes no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, no lo hagan, yo sé que son maduros muchos, pero otros no, y entonces no queremos problemas, ahora, en el caso de este, Frank Baum, él incluía, en su doctrina, a Buda, a Mahoma, a Confucio, y al Cristo de Roma, no hay, Yahshua HaMashiach, al Cristo de Roma, entonces, cuando uno, voy a hacer una reseña, yo les dije que no se pongan a estudiar eso, simplemente voy a hacer una reseña, para que vean, como el diablo es tan sutil, Yahshua HaMashiach le reprenda, y, millones de millones de millones de personas, con esta película del Mago de Oz, creyeron en la reencarnación, ahora, voy a explicar, entonces, hay una muchachita, que se llama Dorothy, era una niña de 12 años, ella vivía, en una granja, en Kansas, con su tío Henry, y su tía, En, y entonces, ella soñó, en esa película, ella sueña, con un lugar mejor, y entonces, el mensaje subliminar, ya empieza a surtir, en los, en los, en los, en los que estaban viendo esa película, entonces, hubo un tornado, dice la obra, y después la película, hubo un tornado, y entonces, ella es golpeada, con el marco de una ventana, y pierde el conocimiento, queda inconsciente, entonces, ella sueña, que ella, o sea, Dorothy, y su perro Toto, y la granja completa, son transportados, a la tierra mágica de Oz, transportada, entonces, millones de gentes, vieron y han visto, ustedes no la vayan a ver, vieron cantidad de esa película, ahora, ¿yo por qué estoy haciendo esta reseña? ¿Qué todo tiene que ver con teosofía, la masonería, etcétera, etcétera? Entonces, en esa película, que es un escrito, es una novela, ahí aparece una bruja buena del norte, llamada Glinda, y recomienda, a Dorothy, a esta muchachita de 12 años, seguir el camino, de las baldosas amarillas, y eso tiene un contexto, muy profundo, en la masonería, algunos lo desconocen, y otros, y la teosofía, entonces, esto de caminar, sobre ese piso, y hacia la izquierda, era ir hacia la ciudad Esmeralda, y cumplir, con el mago de Oz, y entonces, el mago de Oz, podía volverla, otra vez, a Kansas, entonces, durante su viaje, ella conoce, a un espantapájaros, viviente, a un hombre de hojalata, viviente, y a un león, cobarde, entonces, vamos a ver, el significado de esto, y ustedes dirán, Roe, pero ¿por qué nos explica a ustedes? esto, porque con esa película, se logró el objetivo, de toda esta bola de brujos, que la gente, creyera más, en la reencarnación, entonces, este espantapájaros, viviente, el hombre de hojalata, viviente, el león, cobarde, que están caracterizados, por unas personas, disfrazadas, lógico, en la película, se unen a Dorothy, para recibir, un cerebro, un corazón, y, valor, cerebro, cerebro, valor, es el triángulo, de los mazones, ahora, la bruja mala, del oeste, quiere conseguir, las zapatillas, rubías, porque en la película, en el escrito original, las zapatillas, tenían que ser, plateadas, pero, después se fijaron ellos, al hacer la película, que, si ella caminaba, con unas zapatillas, plateadas, en un piso, amarillo, fuerte, se iba a perder, el contraste, entonces, le pusieron unas zapatillas, rubías, porque, hasta para eso, vamos, vamos a ver, que estos tres personajes, son iniciados, iniciados en qué, en la teosofía, en creer en la reencarnación, etcétera, ahorita vamos, voy para allá, entonces, esta bruja, decía yo, mala del oeste, porque, según ellos, hay una bruja buena, y una bruja mala, te das cuenta, quería conseguir, las zapatillas, rubías, que Dorothy recibió, de la bruja, linda, que era la bruja buena, ahora, todo esto, de qué se trata, del camino del alma, hacia la iluminación, es decir, que al llegar, con el mago de Osvan, iban a recibir iluminación, nosotros recibimos iluminación, gracias a Yasu Hamashi, a su bendito, Baja Codis, pero esa película, hasta la fecha, sigue siendo vista, por millones de personas, entonces, si nosotros, si nosotros vemos, bueno, el camino, hacia el alma, del alma, más bien, hacia la iluminación, pues, vienen cantidad de signos, de interrogación, a nuestra mente, a nuestro espíritu, entonces, ella tenía que caminar, en una espiral, el espiral, que significa, el comienzo espiritual, ahora, los zapatos, eran, en un inicio, plateados, o sea, tenía que ser, zapatos de plata, porque esto, tiene un contexto, con el cordón de plata, que habla la Biblia, por favor, mucha atención, los brujos, conocen mejor la Biblia, que muchos, que se dicen, en mesiánicos, tenemos que estudiar más, entonces, los zapatos de plata, que tenía que llevar Dorothy, en esta película, y vuelvo a repetir, no los llevo, porque, ellos decían, no, caminar sobre un lugar, tan amarillo, no se va a distinguir, que llevan unas zapatillas, rojas, pero rojas, intensas, entonces, esos zapatos de plata, tienen que ver, con el cordón de plata, y el cordón de plata, según ellos, es el vínculo, entre lo, la identidad, la identidad material, o sea, el cuerpo, y lo espiritual, ahora, que son los tres personajes, que mencioné yo, el, el espantapájaros viviente, el hombre de hojalata viviente, y el, el león, cobarde, son, tres iniciados, todo tiene que ver, con el triángulo, mazónico, y después, algún día, platicaremos, otras cosas más, entonces, llegan ellos, al, hacia el mago de Oz, que es realmente, un demonio, horrible, vamos, es, la representación, que hacen en esa película, es horroroso, que según ellos, representa, fíjense, la abominación, y a Shogamashé, les reprenda, al Dios de la Biblia, o sea, hacen un paralelismo, entre, que el mago de Oz, ese demonio, sea, como el Dios de los judíos, o sea, esa película, sigue causando, mucho, mucho, mucho daño, entonces, llegan al mago de Oz, que, que es un chef, pero, y aparece ahí, entre las llamas, etcétera, una cara horrorosa, etcétera, etcétera, pero no, no eran más que trucos, de un charlatán, y les dice, que lo que buscan, no lo van a encontrar ahí, es el que buscaban, entonces, lo, lo que buscan, el cerebro, el corazón, y, 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 el valor, ellos mismos lo tienen, que no se los va a resolver el mago de Oz, sino que ellos mismos, ellos mismos tienen el cerebro, ellos mismos tienen el corazón, y ellos mismos tienen el valor, entonces, aquí vienen las preguntas, para nosotros, ¿qué significa esto? ¿Qué se ha dado a entender con esto? Se ha dado a entender, que cada quien se puede salvar, teosofía, y que no necesitan, de nuestro Elohim, para salvarse, entonces, repito, cuando llegan con ese, demonio realmente, el mago de Oz, él les dice, no, ustedes tienen, ustedes lo tienen ya, tú buscas un cerebro, ya lo tienes, tú buscas un corazón, ya lo tienes, tú tienes, necesitas valor, ya lo tienes, y entonces, el mensaje de la película, es, claro, tú te puedes salvar a ti mismo, no necesitas, del Elohim, o del Dios de la Biblia, ahora, nos tardaríamos más, en ir explicando cada cosa, pero, se habla de dimensiones espirituales, etc, 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 al final de la historia, esta muchachita, Dorothy, de 12 años, despierta ya en Kansas, y se ha cambiado, con éxito, su vida física, y espiritual, como si fuera, una reencarnación, voy a repetir, este, esta parte, para que, los amados aquí, que después revisen el video, entonces, al final de la historia, ya Dorothy, aparece ya, despierta, en la granja, y, y se cambió, con éxito, recuerdas, personas frustradas, hogares, disfuncionales, metas, no logradas, etc, y entonces, ya tiene su vida, con éxito, en lo físico, y en lo espiritual, como si fuera, una reencarnación, el mensaje, está subliminal, pero está, bastante claro, para los que, vemos, con ojos hebreos, ahora, vamos por favor, a abrir la Tanaj, amados, en Kohelet, vamos para allá, a Kohelet, Eclesiastes, en el capítulo 12, y en el verso 6, capítulo 12, y en el verso 6, ahora, no es la única película, que sugiere, o que habla claramente, de la reencarnación, hay muchos más, pero vamos, tienen Kohelet 12, verso 6, antes que la cadena de plata, se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, y el cántaro, se quiebre junto a la fuente, y la rueda, se ha rota sobre el pozo, y el polvo, vuelva a la tierra, como era, y el ruaj, vuelva el ojín, que lo dio, ahora, que es la cadena de plata, porque en pocas palabras, el Melech Lomo, el rey Salomón, está diciendo, cumple con el eterno, antes de que te alcance la muerte, es que no hay otra oportunidad, eso es una mentira, la reencarnación, bueno, volviendo a lo de las películas, hay cantidad de películas, de novelas, de cuentos, para niños, que hablan de la reencarnación, ahora, voy a explicar, porque esto ha sido muy difícil, después vamos a administrar, el libro completo, primeramente el eterno, antes que la cadena de plata, se quiebre, entonces, cuando uno, bueno, yo ya no hago eso, lógico, pero cuando, hacía yo autopsias, entonces, lo que, lo que veía yo, algo de lo primero que realizamos, lógico, era el cerebro, no voy a dar explicaciones, como lo hacíamos, no es lo más correcto, pero, se revisaba mucho, la médula espinal, lo que está dentro, de la columna vertebral, entonces, algunos, jajamín, concuerdan, que sea, la cuerda de plata, se refiere a la médula espinal, ahora, ¿cuál? porque, vamos, aquí lo importante también, es que pensamos, ¿qué nos da a entender el Raja Codes, claramente a nosotros? Sí, ciertamente, la médula espinal, la médula espinal, se encarga, de la función prácticamente de todo el cuerpo, o sea, llevar las órdenes que da el cerebro, cuando una persona queda parapléjica, cuadripléjica, o sea, que no puede mover las dos piernas, o las cuatro extremidades, es porque la médula se cesó, tuvo una lesión, pues, si la lesión es más alta, entonces la persona muere, porque no puede respirar, entonces la espina, la espina dorsal, por así decirlo, la columna, o más, sí, la médula espinal, muchas personas la conocen como espina, es blanca, casi plateada, entonces al fallecer, la persona, la médula espinal, se seca, y como si fuera cortada en trocitos, y inclusive se tuerce, y se quiebra, dentro de, o sea, se está totalmente rota, dentro de las vértebras, ahora, voy a decir algo también importante, no se está refiriendo, a un hilo espiritual, ahorita voy a explicar algo, por favor, muy atentos, hay tiempo todavía, no se refiere a un hilo espiritual, los brujos, han copiado, tomado falsamente esto, entonces, ellos, conjuran, y a su camiseta reprenda eso, los males, sus espíritus, y, y tienen un hilo, en forma generalmente, es un hilo plateado, ellos dicen, conjuran sus, y a su camiseta les reprenda, dicen, vamos a causarle la muerte, a esta persona, con brujería, magia negra, entonces, tienen listas unas tijeras, dicen, vamos a hacer este conjuro, y a su camiseta les reprenda, vuelvo a repetir, y entonces, el hilo, que tienen, representa, a la persona, a la cual le quieren hacer daño, y, con ciertos conjuros, lo cortan, ahora, eso es real, sucede algo, el eterno, permite todo, si la gente, anda mal, y no está protegida, no es tanto, que se corte un hilo, o no, sino, que los espíritus demoníacos, tienen poder, para hacer daño, a esa persona, inclusive, con el, el permiso del eterno, matarlo, muchas caricaturas, de Walt Disney, tenían, este tipo de lecciones, dentro de sus mismos, de sus mismas películas, y, y cantidad de otras películas, y novelas escritas, y demás, entonces, ellos decían, vamos a cortar, el hilo de plata, y la persona morirá, y conjuraban, y el nombre de la persona, y cortaban el hilo, ahora, esto es real, esto es real, se está refiriendo, realmente, a la médula espinal, pero ellos lo representan, con un hilo de plata, y lo siguen haciendo, hasta la fecha, los brujos, y es que repito, el cordón de plata, o sea, la cadena de plata, dice aquí, miren, antes que la cadena de plata, se quiebre, y se rompa el cuenco de oro, entonces, la cadena de plata, que sostiene el cuenco de oro, el cuenco de oro, en el cual está la luz, brillando, es un cuenco, entonces, a ver, se refiere a la vida, de la persona, la muerte, es cuando el agua, se acaba, eso es lo que, y el cántaro, se quiebre junto a la fuente, entonces, ya no hay manera de sacar agua, y más, si la rueda se rompe, entonces, la muerte, es igual, al, 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 a el agua, que se acaba, el cántaro, que la almacena, el cántaro, que la almacena, se quiebra, junto a la fuente, y la rueda, que se usa, para sacar, el agua, se arrota en el pozo, entonces, aquí lo que está diciendo, el rey Salomón, sirve a Elohim, antes de que la muerte, te alcance, ahora, mi opinión, como mesiánico, pero como médico, mesiánico, se refiere realmente, a la médula espinal, sí, esa es mi opinión, o sea, yo, no me creo el gran jajam, ni vengo aquí, a presumir de nada, ahora, entonces, les decía yo, como ellos, hacen sus cosas, los brujos, copiando, lo que, lo que toman de la tanaja, ahora, permítanme llevarlos, al Salmo 36, vamos para allá, al Salmo 36, el verso 8, es un cuenco, eso es donde se lleva el agua, o sea, tenemos que tener el agua de la Torah, bendito es el abacadosh, Salmo 36, verso 8 y 9, lo tienen, serán completamente saciados, de la grosura, de tu casa, y tú los abrevarás, del torrente de tus delicias, porque contigo está el manantial de la vida, en tu luz veremos la luz, y que tiene, fíjense, que hermosura, y el mago de Dios, y lo que hacen los brujos, con un hilo de plata, etcétera, etcétera, es que ellos saben de la tanaja, ellos saben de la tanaja, entonces, aquí está hablando de luz, y de agua, de luz, y de agua, porque los cántaros, normalmente el cuenco, eran de oro, eran de oro, ahora, ¿qué religiones, creen en la reencarnación? Uno, el hinduismo, dos, budismo, tres, jainismo, cuatro, sijismo, cinco, taoísmo, sexto, filosofía griega, entonces, encontramos en las universidades, cantidad de gente, que escucha la filosofía, que estudia la filosofía griega, yo estudié todo eso, todo eso, es basura, bien dijo Shaul, el shaleaj, el apóstol, todo lo tengo por basura, aleluya, ahora, Pitágoras, que fue inteligente, para muchas cosas, él creía en la transmigración, del alma, entonces, las universidades, las universidades, están llenas, de lecciones de Pitágoras, y que te parece, si a un grupo de alumnos, de cien alumnos, se le presenta una ecuación, o una forma, o una fórmula química, de otro científico, que ha existido, etcétera, y se le dice, mira, ves esta ecuación, tan, tan tremenda, si, no, si realmente, era muy genio, pues él creía en la reencarnación, ah, bueno, entonces, estaba en lo correcto, te das cuenta, entonces, los maestros universitarios, están, desgraciadamente, no todos, pero la mayoría, están tan ciegos, entonces, dice, ves esta ecuación, tan difícil, ves esta fórmula química, ves esto, ves el otro, diferentes, diferentes científicos, han creído, y enseñaron la reencarnación, entonces, si esta ecuación, después de tantos números, etcétera, y, algo tan complicado, pues, llegaron a la conclusión, de que si, si, ya viste, dio el resultado, si, que maravilla, como pensó eso, y sabes, creía en la reencarnación, entonces, la reencarnación existe, o sea, no tiene nada que ver, pero se los, se los pintan así, amados aquí, ahora, Pitágoras decía, entonces, yo creo, él decía, en la transmigración del alma, él, él, él consideraba en sí, el consumo de la carne, como algo abominable, y de carne de todo tipo, entonces, él decía, que las almas, de todos los seres vivos, incluyendo los animales, pasaban, después de la muerte, a otros seres vivos, y, quiero recalcar esto, que ustedes vuelvan a, a escuchar, el audio, ¿por qué no a la Kabbalah? o Kabbalah, ¿por qué no a la Kabbalah? Porque, la Kabbalah enseña todo esto, la reencarnación, y nosotros somos hijos del eterno, no somos hinduistas, ni budistas, ni del taoísmo, ni del jainismo, ni nada de eso, entonces, la, en, en el libro del Suar, se enseña claramente, en el judaísmo, ortodoxo, y el ultraortodoxo, la transmigración, que deben, que deben pasar las almas, esto no nos toca, no creemos en eso, creemos en Yahshua Mashiach, ahora, el peligro de las personas, que apostatan, y por, querer, subir de estatus, según ellos, bueno, ahora leo Kabbalah, ahora estudio Kabbalah, o ahora estudio el Soar, y ahora, si, estaba yo equivocado, ahora creo en la reencarnación, que gran avance tuvo, ¿no? Los gnósticos, también creen, ya anótenlo, en la reencarnación, la nueva era, la New Age, la teosofía, de la cual ya expliqué, hay una ciencia, entre comillas, la antroposofía, antroposofía, el psiquismo, y todo esto abarcado, a todo el mundo, amados Sájim, a todo el mundo, ahora, no yéndonos a lo que se leen en los libros, sino las encuestas, de lo que yo he visto personalmente, de 10 personas, 9, piensan, y creen en la reencarnación, el 90% de la humanidad, creen en la reencarnación, ahora, la encuesta, o sea, el resultado pues, de lo que yo he vivido, al atender muchos casos, bendito es el abacadosh, es que solo son delirios, que, que, tienen las personas, y que le dan legalidad al adversario, para que juegue con sus vidas, o sea, con su propia vida, digamos, entonces, el 95% de los que creen, en la reencarnación, yo dije que el 90% de la humanidad, creen en la reencarnación, actualmente, somos 7 billones de personas, 7 mil millones de personas, entonces, el 95% de las personas, creen que están en la segunda, tercera, o en la cuarta vida, entonces, dicen, doctor, es que yo estoy viviendo, ya mi tercera vida, ahora, fíjense lo curioso, y por qué digo que, estudiando, pidiéndole al eterno, etcétera, no, no falla, porque si le pedimos al eterno, no nos ilumina, ahora, cuál es lo que yo tengo, y desde antes de administrar Torah, yo había hecho varios estudios, y ahora con la Torah, bendito es el abacadosh, pero generalmente, la persona no te dice, yo era un, por diosero, por así decirlo, no, la mayoría, de las personas dicen, fui un príncipe, o, en el caso de la mujer, fui una princesa, frustración, o sea, no piensan que fueron algo menos, sino que, entonces, su, su reencarnación, de nada valió, era un príncipe, y ahora es un don nadie, se dan cuenta, o sea, pero la mayoría de la gente, no te va a decir, yo era alguien que andaba pepenando, en unos basureros, no, ya me dicen, fui un príncipe, o una princesa, o fui un actor famoso, o un músico famoso, miren, que he visto cantidad de gente, con todo esto, miles de personas, entonces, son propósitos frustrados, algo que no, han sido, ni que serán, pero, ¿cuál es el propósito, entonces, de la reencarnación, o de creer en la reencarnación? Es resolver lo que se hizo mal, según ellos, resolver lo que se hizo mal, o sea, los fracasos que se tuvieron, ahora, esta plática, de esta amenización, esta charla sobre la reencarnación, yo la inicié con que, la mayoría de la gente nos dice, pero es que la Biblia, habla de reencarnación, no, ya dijimos que no, la Tanaj, habla de una sola vida, la palabra del Eterno, habla de una sola vida, y de una vida pasada, antes de hacerte Shubá, pero es la misma vida, es la misma persona, sí, y es que, la mayoría de la gente, como es ignorante, nuevas criaturas somos, las cosas viejas pasaron, sí, en cuanto el pecado, pero es la misma persona, el Raja Codes sopla una sola vez, no cada vez, por eso, sí, sería importante, que repasaran este tema, ahora, entonces, la Tanaj, habla de una sola vida, y de una vida pasada, pero antes de hacerte Shubá, pero es una sola vida, vamos, no es que haya otra vida, antes de, vamos a segunda de Samuel, por favor, vamos a ver, textos de la Tanaj, muy claros, todo es claro, segunda de Samuel, capítulo 12, versos 22, y 23, segunda de Samuel 12, versos 22 y 23, y hace poco lo, lo estudiamos, y él respondió, viniendo a un, viviendo a un, el niño, yo ayunaba, lloraba, diciendo, quien sabe, si el ojín tendrá compasión de mí, y vivirá el niño, mas ahora que ha muerto, para que he de ayunar, podré yo hacerle volver, yo voy a él, mas él no volverá a mí, con este texto, de la Tanaj, la reencarnación, lógico, no existe, ahora, vamos al libro de Daniel, vamos para allá, amados Sahim, bendito es el abacadús, y de mi parte, yo voy a orar, y voy a ayunar, que el eterno tenga rajem, y escuche, nuestras súplicas, mis súplicas, mis ayunos, y el eterno utilice, este video, y este audio, para que millones, dejen de creer, esa doctrina satánica, Daniel 12, verso 2, en el libro de Daniel, capítulo 12, verso 2, se habla de resurrección, no de reencarnación, y muchos de los que duermen, en el polvo de la tierra, serán despertados, unos para vida eterna, y otros para vergüenza, y confusión eterna, vamos, a Lucas, 16, y lee el 16, y el eterno, Yahshua, Hamashia, está dando, una lección, es Lucas 16, verso 19, al 31, no voy a leerlo todo, simplemente, dice el eterno, que había un hombre rico, que se vestía de púrpura, y hacía grandes comelitones, el rico epulón, el rico comelón, y entonces, murió Lázaro, alguien que era muy pobre, etc, etc, entonces, en todo lo que es la parábola, que es una enseñanza, de nuestro Adón, Yahshua, Mashiach, no se habla para nada, de reencarnación, para nada, de una sola vida, que el rico, no aprovechó, y de una sola vida, que el pobre, aprovechó, de una sola vida, Lucas 23, vamos adelantito, vamos para allá, Amado Sajín, Lucas 23, verso 43, y entonces, recordamos, aquel que estaba, también colgado, en un madero, en verso 43, dice, entonces, Yahshua le dijo, de cierto, te digo que hoy estarás conmigo, en el paraíso, no dijo que iba, a encarnarlo, en otro ser, entonces, atención, y termino, la recepción, de demonios, Yahshua, como decía, reprenda a todos sus espíritus, por hipnosis, y diversas, terapias, entre comillas, han aumentado, en creer, en la reencarnación, no solamente, los medicamentos, neurolépticos, con los sueños, vividos y demás, no, sino, en la hipnosis, ahora, la hipnosis, de los años, 70, 80, para acá, ha aumentado cantidad, entonces, todo lo que es, New Age, nueva era, en cuanto a hipnosis, y, practicada, por psiquiatras, con título, universitario, porque hay cursos especiales, sobre ello, en las universidades, más prestigiadas, que nos podamos imaginar, al dar esos cursos, o llevar a cabo, a los pacientes, a que tomen, una sesión, de hipnotismo, entonces, hay recepción, de demonios, y, está demostrado, no, por lectura del libro, sino, por lo que, le tengo, me ha permitido vivir, que mientras, más gente, acude, a sesiones, de hipnosis, o con una sola sesión, de hipnosis, la persona, si no creía, en la reencarnación, ahora, cree, en la reencarnación, que casualidad, no, no creía, no creía, tenía ciertas ideas, y ciertos problemas, de angustias, etcétera, y por eso, el terapeuta, le hipnotizó, recibió demonios, es lo que reciben, y entonces, ahora, ya creen, la reencarnación, ¿por qué? porque los demonios, le están dictando eso, el déjà vu, etcétera, lo que ya habíamos explicado, antes, ya, conclusión, la reencarnación, es falsa, no existe, la tanaja, habla de una sola vida, y hay que ofrecérsela, al eterno, como dice el rey Salomón, antes, de que llegue la muerte, el espíritu, vuelve al ojín, que lo dio, el cuerpo a la tierra, el alma, es la que salva, o condenada, que el eterno, te bendiga, amado, por haberte conectado, el día de hoy, y si el eterno lo permite, nos veremos en Shabbat, para seguir, con la primera carta, a los corintios, Shalom, ubrajá, lehitraot, y si el eterno,